Yo voy a aprovechar y voy a leer un mensaje que puso el jefe de los malandros, porque esto solo lo hace un jefe, Edmundo González. Mi solidaridad está con el pueblo ante su justificada indignación. Lamentablemente, en las últimas horas tenemos reportes de personas fallecidas, decenas de heridos y detenidos, y detener la represión de manifestaciones pacíficas. Está hablando el jefe de ellos. A defender los votos, el mundo y el María Corina, que ya salieron ganadores. Está asumiendo la jefatura de lo que ocurrió ayer. Se está poniendo al frente de todos los hechos de violencia. El módulo de la policía, se acabó, papá. De los que quemaron un hospital en coche. ¿A quién le hacen daño? Edmundo González, lo dijimos, un agente de la CIA, con bastante antelación lo dijimos. Acostumbrado a asesinar gente en El Salvador. Piadoso, con un rosario colgado allí y que carga sobre sus espaldas la participación en los crímenes de cerca de seis sacerdotes de la Compañía de Jesús que fueron asesinados por el gobierno paramilitar y señalados por este señor candidato, Edmundo González Urrutia, como partícipes en acciones de izquierda y comunistas. Y dijeron, no, no tiene cara, no tiene cara. Pobrecito, dijeron Jorge, ese viejito, ese viejito es un miserable, es una rata. Es una rata sin escrúpulos, no le importan los muertos. Claro, como siempre, no, ellos invitan a que vayan los hijos del pueblo a dejar su sangre y sus hijos están en el extranjero. Bueno, yo creo que sus hijos van a tener que venir a visitarlos aquí porque van presos. Van a ir presos.